Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con la cuarta clase, el cuarto encuentro, que es el último de fotografía. Vimos fotografía en tres partes. Podríamos decir que la primera parte fue inicial, un nivel medio, la segunda parte, y esta tercera parte es un nivel avanzado. Y hoy este tema que vamos a ver, trabajos en bodegón, yo suelo darlo por la mitad de los cursos. Pero como estamos en época de pandemia, lo puse al final para darle alguna idea de cómo trabajar ustedes en este contexto de encierro. Estamos encerrados acá en nuestras casas, si bien ahora podemos salir un poquito más. Vamos a trabajar con bodegón. Pero vamos a ver, primero y principal, qué es el bodegón. ¿Qué es el bodegón? Bien, el bodegón también es conocido como naturaleza muerta. Ustedes habrán escuchado alguna vez, sobre todo, cuadros de naturaleza muerta, que es una obra de arte que muestra objetos inanimados. O sea, muestra cosas. Vamos a verlo directamente en un ejemplo, para que ustedes vean que ustedes habrán visto algún cuadro de este estilo, de naturaleza muerta o de bodegón. Ya cuando aparece algún objeto que tenga vida, como por ejemplo un gato, una mano, una persona, ya deja de ser bodegón, para ser un retrato, o ser otra cosa. Pero básicamente los bodegones nacieron en Flandes allá por el 1700, finales de 1700, cuando los pintores no tenían nada que pintar. Entonces iban a los bodegones, que eran como los galpones, podemos decir, ahora en nuestro tiempo, o a los sótanos de las casas, y tomaban distintos objetos inanimados, vamos a llamarle cosas, distintas cosas, y componían algún tipo de cuadro. ¿Para qué les servía a los pintores realizar bodegones? Les servía para practicar distintas técnicas, por ejemplo, fíjense, este es un cuadro, después vamos a hablar de la fotografía, pero básicamente como esto nace con los pintores, con la pintura, vamos a ver este tipo de cuadros. Por ejemplo, a ellos les servía para la técnica, por ejemplo, de este resplandor, de este resplandor de la luz en esta superficie lisa, para poder practicar cómo hacerla. Para, por ejemplo, colocar acá estas azúcares que tiene la uva, que es como una, no me sale la levadura, ahí está la levadura natural de la uva que tiene, y las distintas luces, y los fondos, los reflejos, las texturas, les servía mucho a estos pintores para practicar. Y con el tiempo se logró que este arte del bodegón se transformara en un arte mayor, que en su momento era un arte menor, no se le daba mucha importancia, pero cuando empezaron a salir obras muy buenas, comenzaron a darle importancia a estas obras de naturaleza muerta, o como le llamamos ahora, bodegón. Bien, vamos a ver qué tiene que ver el bodegón con la fotografía. El bodegón en la fotografía es muy importante porque muestra la capacidad del autor, o del fotógrafo, de producir y crear escenas, crear una escena, porque generalmente cuando nosotros sacamos fotografía en el exterior, hay un lindo paisaje y lo sacamos, ya el paisaje está, o por ahí pasa una persona, y hay atrás una bicicleta, y nosotros sacamos esos momentos, y son espectaculares, y son muy lindos, que es la fotografía que la mayoría de nosotros hacemos, pero con el bodegón vamos a incentivar esta capacidad que nosotros tenemos de imaginar y de crear una escena. Podemos utilizar nuestra imaginación para crear una escena y que esa escena sea agradable o causa algún tipo de sensación. Por ejemplo, si es importante, por ejemplo, yo siempre les digo que si tenemos algún objeto, como en esta fotografía, que es una fotografía de bodegón, no es una excelente fotografía de bodegón, pero como para iniciar está buena, tener elementos un poco raros, fíjense que son unas botellas antiguas, donde podemos decir, bueno, le puedo sacar una fotografía a algo que no se ve cotidianamente, que si bien no es el objetivo del bodegón, sacarle a cosas raras, muchas veces estas cosas raras que no se ven, nos van a dar una escena, nos van a dar algún tipo de paisaje, por decirlo de alguna manera, agradable a la vista, por lo menos llamativo. Fíjense que nosotros habíamos visto el bodegón, la pintura de sacarle a frutas, y fíjense cómo podemos realizar este bodegón, con solamente tres manzanas, nosotros habíamos visto la regla de los tres, recuerdan, de los impares, y fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar en los bodegones antiguos, los pintores lo que trataban de replicar eran los brillos, entonces, qué bueno cuando sacamos a bodegones, implementar el tema de la iluminación, que ya habíamos visto anteriormente, que salgan esos brillos, que salgan esas superficies, vimos texturas también, que salgan esas superficies lisas y brillantes, pero a su vez, fíjense que acá tenemos como si fuese un repasador, una tela, muy bien colocado, es una fotografía muy simple, pero que a su vez tiene cierta belleza, recordemos la composición de que hablábamos de la regla de los tres, de los puntos fuertes, y fíjense como una fotografía común puede transformarse, poniéndole un poco de técnica, un poquito de composición y buen gusto, en una fotografía realmente bonita. Vamos a pasar a otra fotografía, es un poco más sofisticada, donde es un bodegón, como siempre les comento, donde hay ajos, un diente que fue quitado de la cabeza del ajo, fíjense, y puesto en una posición, ahí está el tema de la creatividad que hablábamos, ponerlo en una posición que sea llamativa, que una fotografía de algo que normalmente no sacaríamos, se transforme en una buena fotografía, y tiene mucho que ver con la creatividad y la imaginación del fotógrafo, de que esta fotografía se vea linda, después podemos ver también el tema que ya vimos de los colores, cómo combinar algún tipo de color, para que sea agradable a nuestra vista, y lógicamente, lo que yo siempre le digo, el tema de la iluminación, que lo vamos a ver un poquito más adelante también en el bodegón. Vamos a pasar una diapositiva más, y vamos a ver que lo importante de un bodegón es que produzca una sensación al espectador, ya sea una sensación de que lo que estamos viendo es rico, de lo que estamos viendo es abundante, que es lindo, cualquier tipo de sensación, porque si no, ¿para qué le vamos a sacar a cosas, a objetos inanimados? La idea de la fotografía, como en su momento era la pintura, es causar algún tipo de sensación en el espectador, y podemos aprovechar que estamos en esta época de pandemia, para empezar a utilizar bodegones. Recordemos que dijimos que comenzamos con, que tenía que ver con la creación, comenzamos con una mesa totalmente vacía, y a partir de ahí empezamos a crear nuestro bodegón. Y bueno, una vez que lo creamos, no solamente que se vea lindo, sino que nos genera algún tipo de sensación. Habíamos hablado de la connotación en la fotografía. Fíjense, este bodegón ya es un poquito más sofisticado, es un bodegón mucho más bonito que los anteriores, y nos genera algún tipo de sensación, alguno que le guste el vino, o por ejemplo, se puede utilizar el bodegón también en publicidades, ustedes lo habrán visto muchísimo. Si lo estamos utilizando en una publicidad, por ejemplo, pondríamos la marca del vino, que se vea bien. En este caso, como es una fotografía, más bien artística, la marca del vino no se ve. Pero fíjense que nos produce alguna sensación. A mí me da la sensación, me encantó el queso. De repente, yo me agarraría un pedacito de pan con este queso, y te da la sensación de qué rico, qué abundante. A algunos quizás les gustarán más las cerezas, a otros un poquito más el vino. Pero básicamente nos genera una sensación rústica. Fíjense los colores. Habíamos hablado de los colores. Vamos a hablar también de la iluminación, pero para que ustedes vean y tengan en cuenta lo rústico también de esta fotografía, con el papel que envuelve el pan, con la mesa de madera, no totalmente lisa, sino rústica, y le da toda esa llave antigua, le da toda esa escenografía que necesita mi fotografía. Y la fotografía, obviamente, como dijimos antes, colores cálidos, dice Cristina Benítez. Benítez, muy bien, con colores cálidos. Perfecto, se me pasó mirando el chat. Muy bien, Cristina. Estos colores, como dijo Cristina, que ya lo habíamos estudiado, son colores cálidos. Y los colores cálidos nos dan una sensación agradable. Una sensación de un ambiente familiar, un ambiente en el que está todo bien, donde es un ambiente armonioso. Fíjense cómo podemos mezclar distintos conceptos que tenemos de la fotografía. Muy bien, Cristina. E involucrarlos en este bodegón. Los invito a que comiencen a utilizar esta técnica de sacar fotografía a sus propias cosas. Voy a poner el chat porque hoy están hablando y está muy bien. Muy bien, Gabriela. Reflejo de la ventana colonial en la copa. Fíjense el grado de detalle que tuvo acá Gabriela. Y eso es lo que a mí también un poco me gusta. Comenzamos a mirar diferente. Muy bien, Gabriela. Este reflejo, habíamos hablado del reflejo de la luz, pero en este caso, el reflejo de la ventana colonial, de estas líneas verticales. Esto es lo que yo quería cuando comenzamos el curso. Que comencemos a mirar diferente. Comencemos a mirar los colores, colores cálidos, los reflejos. Mucho fotógrafo inexperto, a veces sacando esta fotografía, aparece reflejado en la copa, como si fuese algún tipo de espejo, y suele verse reflejado ahí y no queda bien, porque no ve, no tiene esa visión de fotógrafo. Y lo que están haciendo ustedes ahora es justamente todo lo contrario, tener esa visión de fotógrafo donde no solamente miro si está el fotógrafo y reflejado, que no debería estar, sino que aparte veo esa ventana colonial, esa luz que le da brillo a esa copa y a esa botella de vino. Bueno, muy bien. A mí me genera, fíjense que incluso hay un cuchillo que me está diciendo pegarle un corte a ese queso que debe estar riquísimo. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Dejo el chat acá porque hoy están activos en el chat y me gusta. Bueno, no solamente tiene que reflejar eso, sino que puede contar una historia. El bodegón. No solamente me tiene que generar una sensación, que está bueno que me genere una sensación, pero además me puede contar una historia. Yo con un bodegón puedo contar una historia y así como yo tuve que imaginar esa fotografía, el espectador la va a completar con su imaginación. O quizás también le recuerde alguna escena pasada que ya haya vivido. Vieron que a veces vemos fotos y nos recuerdan a un abuelo, a un tío. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos un bodegón porque todo el mundo dice bodegón comida, fruta. No, no siempre. Acá tenemos un bodegón que nos lleva por ahí a un taller mecánico. Fíjense lo rústico de la parte donde va la mesa, que tenemos una tela, un fondo que acompaña, colores grises y algo que yo dije al principio. Fíjense, por ejemplo, es aceitera vieja y de un color rojo llamativo. Los bodegones pueden recrear una escena, pueden contar una historia. Esta es una historia sobre mecánica. Pueden contar, esta es una que nos puede gustar mucho más, una escena sobre la fotografía, una cámara vieja. Vamos a ver un lente también haciendo juego con esa cámara vieja. Un rollo fotográfico que ya casi no se usa. Unos anteojos. Y acá como unas fotos dadas vueltas. Fíjense que esta fotografía justamente nos cuenta una historia. La historia de la fotografía, la historia de un viejo fotógrafo. Alguno se puede acordar, a mí me hace acordar un tío que ya no está entre nosotros y era fotógrafo y tenías esas cámaras viejas y revelaba. Fíjense cómo el bodegón cuenta historias. Acá podemos contar una historia sobre algún arquitecto, vemos planos, vemos mechas, vemos terrajas, rulemanes, un calibre. Nos cuentan historias y cada uno les puede resultar más llamativa una historia que otra. Entonces vamos a elegir qué tipo de bodegón queremos realizar. Por ejemplo, acá tenemos otro bodegón que nos habla de la justicia, de un juez, de algún abogado, puede ser. Y fíjense que si nosotros queremos dejar un mensaje en este bodegón, podríamos poner, a mí se me ocurre en este momento, poner una fotografía de algún caso no resuelto o un caso mal resuelto y poner quizás algunas monedas en la balanza donde vieron que dicen que la justicia es ciega y sopesa realmente la verdad. Entonces, poner quizás algunas monedas o un rollo de dinero en una balanza que desbalancee a la justicia. Fíjense qué cantidad de mensajes podemos poner en un bodegón. Acá tenemos también colores cálidos. Fíjense que el plano es un plano holandés. Está como inclinado. Hay un montón de cosas que podemos involucrar dentro de un bodegón. ¿Y cómo esta es la última clase? Miren si no tenemos un montón de técnicas y un montón de conceptos como habíamos dicho anteriormente. Los colores, las luces, los mensajes, incluso la angulación y los planos como en este caso el plano holandés para crear un hermoso bodegón con mensajes. ¿Qué debemos hacer cuando vamos a crear un bodegón? Elegir elementos agradables a la vista. O podemos elegir elementos rústicos, elementos elegantes, o por ahí queremos mostrar texturas y qué bueno si podemos mezclar todo eso para generar este bodegón. Todos estos elementos tienen que ver, tendrían que tener que ver con la historia o las sensaciones que queremos provocar. elegir sabiamente los elementos que vamos a meter, introducir en nuestro bodegón y que obviamente tenga que ver con la historia o la sensación que queremos contar. Fíjense, a ver quién me puede decir qué historia me cuenta este bodegón. A ver quién se anima a abrir el micrófono o de repente enviar un chat. qué historia me cuenta este bodegón. A ver. Que justamente tiene que ver con una bodega. Bueno, no se animan, ni un chat. A mí, por lo menos a mí me da la sensación. Primero y principal con lo que dijo Cristina anteriormente. Nuevamente colores cálidos. Acá tenemos un chat. A ver. El proceso del vino, dice Cristina. Muy bien. Fíjense que podemos en esta pequeña historia en un solo fotograma, en una sola fotografía, nos cuenta un poco el proceso del vino. Tenemos la materia prima que es la uva y tenemos la copa que es el producto final de un vino tinto. Si más o menos conocemos el proceso de vino, estas uvas han sido fermentadas con cáscara para que sea tinto han sido introducidas en algún tonel para que se añeje, para que tome cuerpo, el barril, muy bien, y luego puesto en una botella, embotellado para que termine en una copa muy agradable para el que le gusta el vino. Es una fotografía con colores cálidos también. Cuentan una historia. Toda fotografía cuenta una historia. Se suele utilizar la comida, porque todo como que nos entra un poquito la comida por los ojos, pero se puede ver como hicimos anteriormente mensajes sobre algún juez, sobre algún fotógrafo. La idea es que cuente este mensaje. Y algo que debemos tener en cuenta cuando realizamos el bodegón es el tema de la iluminación. La iluminación debe crear una atmósfera adecuada según nuestra intención y resaltar las características de los elementos, las texturas, el volumen. Si por ejemplo elegimos algo que tenga mucha textura y no le ponemos una iluminación adecuada, no vamos a ver esas texturas. Entonces la iluminación, además tenemos que ver bien los elementos, es muy importante en el bodegón. Los bodegones utilizan, por ejemplo, cuando ustedes ven esos libritos de cremas, de sobrantes, perfumes, o cuando ven en internet para comprar en esos hipermercados, este tipo de iluminación es la que utilizan, generalmente en un fondo bien blanco con una buena iluminación de ambos lados para que no se vean las sombras y que se vea muy pero muy bien el producto. Esto es un equipo más profesional. También podemos utilizar nosotros en este caso un plato de comida y fíjense que ya tenemos elementos pero nosotros lo podemos cambiar a estos elementos. Por ejemplo, esto puede ser un papel aluminio, puede ser una cartulina blanca, no necesariamente para que refleje la luz, podemos tener en vez de tener un flash o un reflector o lo que sea podemos tener una luz, una linterna. La idea es que nuestro bodegón tenga buena iluminación. Ustedes ven esta foto y dicen no es nada pero si llegan a ver la fotografía que saca esta persona se da cuenta que vamos a tener fotografías de muy buena calidad y lógicamente lo que solemos hacer nosotros es poner cerca de unas ventanas donde den una iluminación suave pero que a su vez también genere sombras. Si ustedes vieron las fotos de bodegones que yo he mostrado anteriormente van a ver que existen ciertos reflejos, ciertas sombras o por ahí fondos oscuros. Por ejemplo podemos poner una cartulina una tela en la parte de atrás para que la parte externa de la parte de atrás esté oscura. Podemos tapar una parte con algo para que un costado del bodegón salga más oscuro que el otro. No necesariamente tenemos que tener reflectores ni deflectantes ni nada que tengan los fotógrafos profesionales. y algo que queda muy pero muy bien también en un bodegón es tener un tipo de luz. En este caso aprovechamos y pusimos un pequeño velador con la luz dentro porque obviamente es un velador pero a veces podemos poner la luz atrás de los libros para que refleje el fondo o podemos poner algo que refleje el fondo o que no refleje el fondo que refleje de adelante podemos iluminar con linternas ciertas partes de nuestro bodegón para que quede el fondo también negro. La utilización de la luz y acá yo les voy a dar hincapié a que experimenten con las luces. Me hubiese gustado estar en la parte presencial nosotros hemos tenido cursos en los puntos digitales donde hacíamos como taller hacíamos un bodegón apagábamos las luces e íbamos entre todos iluminando distintas partes de nuestro bodegón a veces iluminábamos solamente el fondo a veces iluminábamos el objeto principal a veces iluminábamos una parte del bodegón para que de un costado entre la luz y se vaya difuminando yo los incentivo a que trabajen con la luz trabajen con linternas con algún tipo de luz para dar estos efectos recuerden que la iluminación tiene que dar el efecto a la escena nos tiene que dar un contexto y dentro de estos consejos les recomiendo que comiencen con bodegones simples con tres o cuatro elementos no muchos porque a veces quieren crear un bodegón y le meten tanta cantidad de elementos que la fotografía no sale como ustedes quisieran a ver ahí tengo un chat bueno a Joel le hubiese gustado ir al curso porque odia la cuarentena es verdad Joel pero ya vamos ya vamos a abrir un poquito y vamos a poder hacer algún taller de fotografía para que todo esto que nosotros estamos viendo lo implementemos incluso en los puntos digitales tenemos proyectores donde proyectamos imágenes y es todo muy lindo pero bueno ahora vamos a trabajar con esto y luego nos vamos a vamos a explotar de creatividad cuando cuando podamos entender todo esto bueno como les decía yo les recomiendo que comiencen con bodegones simples con 3-4 elementos para que la fotografía cuanto más simple es más fácil es sacarla presentar nuestro bodegón como lo presentamos ante la cámara uno de esos elementos tiene que ser el elemento principal el elemento que nos cuente lo principal de la historia lo que más queremos que se vea y los demás van a acompañar y que tienen que ver con el elemento principal tienen que complementar la escena al igual que el fondo si no podemos por ejemplo no sé si recuerdan por ejemplo vamos a poner el del mecánico si poner todas las herramientas mecánicas y que en el fondo por ejemplo hay una pileta y una persona en traje de baño como que no tiene mucho que ver entonces tenemos que acomodar bien los fondos y que cada elemento combine con el otro habíamos en el del mecánico había una aceitera había un martillo había una llave si una llave francesa y todo combina combinan los colores combinan lo rústico del trapo ese que estaba debajo cuando creamos un bodegón tenemos que crear la escena completa y para eso están todos los temas que vimos en el curso el fondo el fondo tendría que tener que ver con el bodegón y si no un fondo oscuro como habíamos visto anteriormente una iluminación que le dé a la escena el matiz que puede ser una iluminación muy iluminada como vimos en los productos los productos que se venden o puede ser una escena mucho más oscura donde hay sombras la iluminación es importante en los bodegones cuidar el encuadre porque lo que nosotros encuadremos es todo lo que va a salir en la foto y justamente Joel habla de los tres puntos de luz que si tienen tres puntos de luz creo que lo habíamos visto en un curso nosotros damos una clase especial de luz pero para eso tenemos que experimentar tenemos que poner la luz en tal 45 grados bueno vayan mirando yo justamente les iba a dar en esta clase en Classroom un pequeño video donde van a poder ver distintos puntos de luz como sacar un bodegón cuando yo suba el video al Classroom les voy a dar un video de los distintos tipos de luz muy bien Joel con el aporte hay tres puntos principales de luz donde que nosotros podemos trabajar y lo habíamos visto también en retratos ¿se acuerdan? en retratos habíamos visto algo de iluminación la iluminación a 45 grados la Rembrandt la iluminación de fondo pero todo esto se logra aparte con el conocimiento también con la práctica yo les prometo que ahora cuando subamos el video este les voy a dar un video tutorial de iluminación bueno muy bien a ver teníamos el encuadre que es importante y algo básico también que es la composición ¿sí? aprender a componer nosotros habíamos visto la regla de los tercios habíamos visto varias reglas que nos permiten componer de una manera agradable a la vista recuerdan las líneas las líneas nos llevan a nuestro elemento principal y a veces no tenemos líneas sino que varios productos varios elementos nos van llevando a nuestro elemento principal los colores los colores también resaltan algún elemento principal y luego obviamente que todo eso tenga armonía todo esto que estamos viendo acá es todo el curso que hemos realizado y también tenemos más tenemos por ejemplo angulación tenemos varias técnicas y varias varios conceptos que podemos utilizar en el bodegón yo los invito a que intenten crear un bodegón un bodegón simple un bodegón con algunos elementos siempre está bueno si tenemos algún elemento atractivo en nuestra casa poder utilizarlo pero fíjense que no necesariamente tienen que ser elementos sofisticados pueden ser elementos ustedes vieron ya elementos de frutas donde el brillo de la luz le dé ese toque ese toque especial y bueno nos están quedando cinco minutitos así que vamos cerrando esta clase de bodegones que me gustaría que los comiencen a realizar sobre todo que estamos en esta cuarentena que no podemos salir mucho a sacar fotografías y yo a veces les decía agarren algún adorno que tengan en su casa y comiencen a sacar fotografías mirando el encuadre mirando el fondo ahora armando una escena una escena con un bodegón si se animan hay frutas hay verduras hay de todo ustedes vieron una gama gigante de cosas que pueden hacer y ustedes pueden poner la creatividad porque básicamente el bodegón trata de eso de contar una historia y para eso la tengo que tener en mi cabeza que puedo sacar para que quede bonito para que quede una linda fotografía y bueno y les voy a dar este tip de iluminación pero iluminación porque yo entiendo que la mayoría de ustedes sacan con celulares o con alguna camarita o areña entonces no es la idea de tener reflector en la luz 45 grados más un reflector sino saber los puntos donde pueden iluminar y luego este video que yo tengo con un cartón se va tapando la luz en distintos puntos para que vaya saliendo distintos efectos con la fotografía y ustedes sacando varias fotografías van a lograr un buen punto de iluminación y luego bueno es lo que me gustaría hacer ojalá pudiésemos hacerlo que lo vamos a hacer seguramente más adelante es poder practicarlo estar en un punto donde vamos todos con las luces viendo distintas opciones bueno no me quiero extender mucho porque se me va a cortar y no voy a tener tiempo de saludarlo bueno les agradezco chicos que hayan participado de este curso porque esta es la última clase y bueno y estoy abierto a ver si tienen alguna pregunta y mientras hacen las preguntas como siempre abrimos las cámaras porque seguro nos van a sacar una foto que siempre están subiendo algunas fotos ya ya me mandaron el mensaje me adelanté bueno alguna preguntita chicos mientras nos sacan la fotografía dejen las cámaras prendidas ¿está todo bien? si no me hacen con los deditos muy bien perfecto bueno es una linda idea esta de sacar fotografías al bodegón Joel me pregunta ¿va a haber algún otro curso durante el año? ojalá Joel todavía no planificamos nada estamos terminando con los cursos y ahora en marzo no está justo la coordinadora porque si no nos podía comentar quizás se abran algunos cursos no puedo decir nada porque todavía no lo sé pero siempre siempre estamos haciendo cursos estamos repitiendo los cursos e incluso estamos ampliando con algún tema nuevo los distintos cursos que vamos dando durante el año así que estén atentos estén atentos porque tenemos cursos de fotografía de Excel de Word recursos administrativos auxiliar contable Photoshop bueno si tuviese Moni nos diría todos los cursos que tenemos bueno y antes que se corte les quiero agradecer porque no me hicieron ninguna pregunta estoy hablando estoy hablando solo después me retan que hablo mucho bueno les agradezco chicos por haber yo vi un poquito pero muy interesante bueno Ana ojalá puedas ojalá 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 pueda ver los videos anteriores y anotate bueno ahí están las chicas Belén me llegó el mensaje pensé que empezaba hoy no no hoy era el último hoy era la última clase justo juntamos juntamos todos los conocimientos que fuimos viendo durante durante este tiempo pero bueno estate atenta porque siempre yo leí que eran 12 clases son 12 clases sí esta es la última la 12 teníamos tres partes sí entonces yo me anoté para estará para el próximo claro lo que pasa es que ahora terminamos la primer parte ya la vimos daba cuatro encuentros la segunda parte eran cuatro encuentros más y esta es la tercera que son los últimos cuatro encuentros